Siga tus lágrimas, pasa de página por cada nostalgia la lágrima Anímate, levántate, aprendí de lo que me afectaba Tú haces bien, tú haces bien, es solo una etapa No sé qué hacer, qué debo hacer, no es cabeza ni una y esperanza Preocúpate por ti, revive este jardín para salir de ahí Nunca esperes de mí, solo de ti, para sobrevivir te toca reescribir toda la página Así ser feliz, buscar la raíz de lo que quieres lo podrás conseguir Pedalea hasta quedar sin aliento, saque las fuerzas de rabia de dentro Vive el momento, déjate llevar un momento Siente la brisa de la libertad, no hay prisa para disfrutar Subí a la cima y empiezo a llorar, que eres la hoja que supo volar Eres ese clima que usabas a buscar, eres la chispa que te hace avanzar Bajas la cima y vuelvas a escalar, porque la experiencia te hará saber más Porque de ilusión yo supo avanzar, de pasión no me saben ganar De motivación pudo alcanzar ese momento que pudo recordar Y de verdad me puse a llorar, cuando la mente se empezaba a alejar Cuando la brisa no era igual, y poco a poco la empecé a ignorar Pero de algo saqué una experiencia, mejor no escuchar a las lenguas Porque si no, temería que empiezas, y por timor tumbas y lo dejas Alcanza la calma en la soledad, eres el reflejo que debes amar Eres la excusa pa' no abandonar, eres el cimiento de tu bienestar Susurra tu mente y el verbo avanzar, busca material pa' poderte a forar Que sepa seguro que siempre estará, que nadie lo pueda puchichear Eres la pasión o el sufrimiento, tú prefieres el nudo del cuento Si prefieres pasar del momento, mejor tú sigue perdiendo tu tiempo Abraza la alma y empieza a soñar, consigue unas alas y empieza a volar Pasar de las bocas que deben callar, tu vida es tuya y nadie más Y de opiniones mejor no escuchar, porque sabemos que vas a sangrar Nada de na', nadie ni na', ni mi familia debe criticar Seguridad me espera en otro mal, que debo surgar para conquistar Mi felicidad es la prioridad, para dejarme ser igual Seré ese pájaro que supo volar, rompí esa jala y el que fui a escapar Seré esa vida que empieza a sangrar, y esa sangre que supo a volar El ángulo recto no siempre estará, mi estímulo es la fe que va a llegar El mundo es un cúmulo de variedad, yo la matriz que se supo revelar Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.